El reflujo gastroesofágico o acidez estomacal es uno de los síntomas más comunes a nivel digestivo. Este problema no solo es incómodo sino que puede ser peligroso si se mantiene en el tiempo y no es tratado. En este segmento Doctor en Casa vamos a conocer cuáles son las causas más importantes asociadas a estos diagnósticos y las recomendaciones que el doctor le dará si usted tiene alguno de estos problemas de salud. En Doctor en Casa estamos hoy día junto al doctor Ernesto Bachelet. Bienvenido Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en el programa. Muchas gracias Claudio nuevamente por la invitación a tus programas en realidad que son muy útiles para toda la población en general. Así que muchas gracias. Oye Ernesto, con un tema que está muy ad hoc a estas fechas, a estas fechas tan importantes para los chilenos. Vamos a hablar hoy día de la siedad estomacal, del reflujo gastroesofágico pero quizás sería bueno partir contándole a la gente, a las personas que están viendo el programa. ¿Qué es la siedad estomacal? Claro, la verdad es que la siedad, vamos a partir hablando de que en realidad son cuadros fisiológicos, es decir, situaciones que no revisten, digamos, alguna patología en forma inicial. Ahora, ¿qué es lo que es la siedad? La verdad es que si uno la resume es prácticamente es un síntoma, primero que nada, no una enfermedad porque en definitiva puede reflejarla pero habitualmente digamos un síntoma y que se expresa prácticamente por lo que dice la palabra, es decir, esa sensación de acidez, esa sensación digamos de vinagrera, de sentir como que el estómago quema, como que arde y obviamente cuando es mucho el exceso de ese ácido, ese ácido también refluye, es decir, se devuelve y por eso se siente esa misma sensación. Por lo tanto, como definición, en realidad nos viene un síntoma. Un síntoma. Ahora, ¿cuáles son las causas que están detrás de este problema? Ahora, si nosotros hablamos de que en realidad es un cuadro fisiológico, es decir, para diferenciarlo de algo patológico o enfermedad, hay que entender que el ácido, digamos, se produce en el estómago como una necesidad que nosotros tenemos para poder manejar y digerir todo nuestro alimento, es decir, como el procesador. Por lo tanto, el ácido, digamos, es necesario para que obviamente los alimentos puedan digerirse. Ahora bien, esa cantidad de ácido, obviamente, está regulada por lo que uno consume. Por lo tanto, si nosotros vamos a consumir más comida, mientras más pesada, más grasa, todo, vamos a necesitar probablemente más jugo gástrico que en realidad contiene mucho ácido y algunas sales biliares también. Pero, fundamentalmente, está más bien regulado por lo que uno consume. Es decir, mientras más abundante va a ser, digamos, lo que nosotros comemos, más cantidad de ácido va a ser ilegal el estómago. Y no solamente, obviamente, de comida, sino que también la ingesta. Y otras cosas, por ejemplo, en estas épocas es muy común el exceso, digamos, de alcohol. El alcohol también va a producir mayor cantidad de acidez. El exceso también, a veces, de medicamentos. Medicamentos como los antiinflamatorios u otro tipo, que también pueden provocar acidez. Otros alimentos o cosas como el café, incluso el sistema nervioso también, hace producir, digamos, mayor cantidad de ácido. Por lo tanto, esas son las causas como más frecuentes, por así decirlo, de esta sensación, de este síntoma, que, como les digo, responde a un mecanismo que es esperable. Es decir, si hay mayor exceso de comida, habrá probablemente mayor exceso también de ácido. Correcto. Y hablamos de acidez, hablamos de reflujo. Y también sería interesante contar a las personas qué es el reflujo gastroesofágico y un poquito también por qué se produce, ¿no? Bueno, la verdad que el reflujo, en definitiva, se expresa también por lo mismo que hemos hablado. Es decir, si es mucha la cantidad de, digamos, de ácido, este ácido probablemente no se va a evacuar en forma rápida y tiende, digamos, a devolverse. Y ese reflujo, digamos, lo que se siente en realidad, esa misma sensación de quemazón, de ardor, de ácido que sentíamos en el estómago, probablemente lo vamos a sentir a nivel, digamos, del esófago, incluso a veces reburgita y llega, digamos, también a la boca. Pero en definitiva, estos cuadros son transitorios si son cuadros fisiológicos. Eso es súper importante. Es decir, son situaciones esperables a lo que uno consume. Por lo tanto, digamos, debieran, digamos, pasar rápidamente una vez que esto ya, digamos, terminó. A propósito de eso, Ernesto, de acuerdo a lo que tú señalas, ya hablas de fisiológico. ¿Cuándo tenemos que consultar al doctor? ¿Cuándo ya esto que puede ser asociado a lo que uno consume, a los alimentos, no es cierto? Ya estos síntomas ya dejan de ser esta asociación más fisiológica, digamos. Claro, por eso desde el principio yo les hablaba de esta diferencia entre lo fisiológico y patológico. Es decir, fisiológico es porque obviamente es algo esperable, digamos, a alguna cosa que uno consume. Si yo voy a comer, digamos, una comida chatarra, me voy a comer con una chorrillana, es lo más probable que ese día vaya a tener, digamos, acidez o en la noche tenga reflujo. Y esa sensación, ese síntoma, probablemente al día siguiente o a los dos días máximos ya no lo voy a tener. Es por eso que uno habla de situaciones fisiológicas. Por lo tanto, si una persona vive constantemente con reflujo o constantemente, digamos, con acidez, ya no es una situación fisiológica. Más aún, si por ejemplo esto no se asocia al consumo ni de comida en forma abundante, ni de alcohol, ni de otro tipo de producto. Por lo tanto, la situación, digamos, de permanecer en el tiempo fundamentalmente es lo que hace pensar, digamos, que ya no es algo fisiológico, sino que es patológico y ya está expresando probablemente la aparición de alguna enfermedad. Una úlcera o lo que se llama el reflujo, digamos, patológico. Por lo tanto, ahí uno tiene que pensar justamente de que ya no es algo normal, por así decirlo. Y más aún, por ejemplo, se empiezan a aparecer otros síntomas como náusea, vómitos, reiterados, porque la verdad que en un cuadro, digamos, agudo, a veces de hiperacidez, también se puede sentir sensación nauseosa que va a pasar probablemente, digamos, el mismo día. Pero si estas sensaciones empiezan a, digamos, a permanecer en el tiempo y especialmente empiezan a aparecer estos síntomas o de distensión, de hinchazón, mucha flatulencia, pero permanente en el tiempo. Y ahí uno, digamos, debe acudir, obviamente, a un médico. Exacto. Ahora, recomendaciones prácticas, obviamente, cuidar los alimentos, pero lo que consumimos, pero recomendaciones prácticas para las personas que tienen estos problemas y que en estas fechas, obviamente, van a consumir más productos que pueden dañar su estómago. Exacto. La verdad que, bueno, desde muchísimos años, digamos, se han utilizado, por lo menos, digamos, fármacos o sustancias, como podríamos llamarle, incluso son algunas sales especiales, que lo que hacen, y seguimos hablando de estos procesos fisiológicos, es decir, de la acidez provocada por el exceso, digamos, de lo que nosotros consumimos. Sustancias que lo que hacen es neutralizar el ácido. Hay muchos tipos, digamos, de sustancias, y la mayoría, pero son lo que nosotros llamamos fundamentalmente los antiácidos, ¿ya? Por eso lo que hacen es neutralizar, es decir, son sustancias que tienen un pH mayor, neutralizan el ácido y, por lo tanto, nos producen una sensación de alivio y de agrado, justamente, de estos síntomas. Ahora, justamente, ¿cuánto tiempo y cómo lo debemos usar? Se deriva de la pregunta que me hacías anteriormente, es decir, si uno está pensando que es un cuadro fisiológico que va a durar uno o dos días, obviamente el consumo de estas sustancias o estos productos debiera ser también por el mismo periodo. Por lo tanto, si una persona necesita estar tomando, obviamente, un antiácido todos los días, eso ya no es algo fisiológico, no es algo normal. Pero la verdad que son sustancias que han sido muy útiles, de hecho, son de venta libre, por lo tanto, digamos, tampoco revisten mayor complicaciones en general, salvo algunas poblaciones probablemente de algunos adultos mayores. Pero, en definitiva, los antiácidos son, digamos, como los fármacos más clásicos que se han utilizado desde hace muchísimos, muchísimos años. Y, por supuesto, que no solamente, digamos, el uso de los antiácidos, sino que también como recomendaciones, especialmente en esta época, es decir, evitar los excesos. Fundamentalmente, de comidas y de alcohol, que son, digamos, las cosas que más se consumen, obviamente, en esta época diciochera, especialmente, digamos, de este mes. Porque la verdad que las personas parten ya, empieza a septiembre, y hasta que no termine septiembre, la verdad que la parrilla no deja de funcionar. Así es, así es. Ernesto, interesante tema que abordamos hoy día junto al doctor Ernesto de Chile. Ernesto, como siempre, muchísimas gracias por participar en nuestro programa y ayudarnos a educar a todos nuestros televidentes y todas las personas que nos ven también en nuestras plataformas digitales. Que tengas un excelente día, un excelente consulta, porque sé que estás a punto de partir ahí tu consulta con tus pacientes. Te deseamos lo mejor, obviamente, para ti y para tus pacientes. Muchas gracias, Claudio. Así que, nuevamente, te agradezco, digamos, la invitación a tu programa, digamos, siempre tan interesante. Así que, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, Claudio. Chao, chao. El reflujo gastroesofágico se puede producir a cualquier edad y debe ser tratado. No solo por la incomodidad de sus síntomas, sino porque, con el paso de los años, la acidez estomacal puede generar complicaciones más graves. Si usted está sufriendo acidez o reflujo, debe tener la evaluación de un gastroenterólogo. Los invitamos a seguir junto a un doctor en casa. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. Este segmento fue presentado por el programa de pacientes Bienestar Zaval. ¡Gracias!